El venado está de fiesta, el venado está de fiesta ¡Fuerto, fuerto, fuerto! ¡Cas que fue, cas que fue, ya se fue! ¡Rabioso, rabioso! Y aquí está el genente sensacional de la región chatina ¡El chaparrito de oro sí se dora! ¡Fuerto, rabioso! ¡Fuerto, rabioso! ¡Fuerto, rabioso! ¡Fuerto, rabioso! ¡Fuerto, rabioso! Vente a ti a jugada, vente a ti a jugada Le pelea de lucha Le sigue la mano dando Le sigue la mano dando Vente a seré mi tercero Vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a verlo Se ha ido bonito Se ha ido bonito Arriba, banco en la pelea de lucha Le sigue la mano dando Vente a la vuelta, relleteo Vente a los abrosos, le sigue la jugada Y el callero la de Plástico El callero la de Plástico Vente a papá, suéltelo Suéltelo, ya que es otro apellido Se ha ido bonito, se ha ido reparando La vuelta, vuelta, la vuelta, vuelta Este de dos índices va Vente a ti, perra, vuelta, ya el que va Este da la jugada Se lo llevó, se lo llevó Se lo llevó bonito Que bárbaro Que bárbaro A mí el que me lanzó Y el que me lanzó Y el que me lanzó Vente a puerta, vuelta, ya que está Se llama Pacucino La vuelta, vente, la vuelta, vente La vuelta, vente Déjalo, déjalo, déjalo Vente a la cintura, vente a la cintura Vente a que es tu nada Vente a que se pega monta Se lo llevó bonito Se lo llevó, se lo llevó Y el callero ya de Plástico Vente a puerta, puerta, puerta Vente a bueno, vente a la vuelta Vente a la puerta, vente a la vuelta Vente a si, vente a si Vente, 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 vente Que perro tonazo Se quedó arriba, véndelo Se quedó arriba, véndelo Vente lo que sea, la vuelta Si el que es la vuelta Vente a qué perro tonazo Vente el mazo Vente a la na Aquí le va la ledga, aquí le va la ledga Fuerza, fuerza papá ¡Puérdalo! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo!